La pelota que gira, Guerrón que la muere, la mete Areva a los Ríos... ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Se la dejaron muerta Areva a los Ríos y la ubicó abriendo el pie para que la manotee y no pueda llegar Barovero River empieza perdiendo a los 11 minutos y medio en Monterrey 1 a 0 contra el equipo local lo hizo el uruguayo Areva a los Ríos No se definía el partido en cuanto a los dominios había aparecido Guerrón a los 40 segundos con un centro 10 minutos después volvió a aparecer con una gambeta y ahora tocándole la pelota al uruguayo que recibe de frente y le pega para meterla abajo al lado del palo está la sensación que entra tan pegadita ¿La toca Barovero? Sí La toca Barovero Cuando todavía ninguno de los dos había hecho mucho por el partido Tigres está arriba Se mandó Jiménez y va Estrellato lo sufre el muñeco Gallardo también los dirigentes de River y el equipo mexicano en una contra formidable con un Jiménez que se mandó hasta el fondo termina siendo el segundo gol lo hizo Damián Álvarez Lugo le dio penetración por la derecha y Jiménez aquí Barovero y Damián Álvarez que termina metiéndola mucha gente cuando estaba tan metido atrás mucha gente definiendo del equipo mexicano sorprendente movimiento ya había anunciado algo trayendo la pelota a ras de piso pero daba la sensación que se iba a quedar a dormir esperándolo a River Tengo varios Esperame, esperame que viene el gol de Mora Mora, Tapu Guzmán, Gutiérrez, gol Gol De River Teófilo Gutiérrez para poner suspenso a los 41 minutos y medio de la parte final River 1, Tigres 2 Lo hizo Teófilo Tapu Guzmán Un cañonazo a Mora Falla el defensor y Mora recibe Le pega como viene de zurda Gutiérrez acompaña, convierte y le van a dar dramatismo a estos últimos 5 minutos del partido Mora siempre atento Gran atajada de Guzmán Gutiérrez que venía acompañando en un error que... Apura River, saca el coraje River Se viene Mallada Espera Pesela Espera Gutiérrez Pelota para Mallada que gana la cuerda Va a colocar el centro Devolvía Torres Nilo Mallada debajo Gutiérrez Mora ¡Gol! 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 Rodrigo Mora Lo dejó morado Al equipo mexicano Otra vez Mora En este caso Teo Que la pone atrás Y ese es el que estuvo siempre El que buscó permanentemente Cuando protesta Vizcay Y todo el cuerpo técnico de River Mora le da De media vuelta como viene Y empata un partido Que River no sospechaba poder empatar ¡Gol! ¡Gol!